¿Qué es el plan de acción del Bicentenario? Nosotros estamos con un proyecto, un fuerte proyecto de puesta en valor con inversiones importantes en todo el sistema de espacios verdes de la ciudad y que se va a acrecentar a partir de la implementación del plan de acción del Bicentenario que inicia en este mes de junio para concluir en junio del año entrante. Más de 50 millones volcados a la red de espacios públicos que van a permitir rehabilitar el juego, rehabilitar espacios verdes en general, parques, paseos en la totalidad de la trama urbana de la ciudad. Hoy estamos haciendo un capié en el sector del borde costero con esta obra en el entorno del Patito Sirirí que abarca no solo las barrancas por cuya estabilidad hubo que reubicar el Canberra, sino también la plazoleta baja en la zona de acceso al puerto, al puerto nuevo y también el predio donde se localizan hoy los juegos infantiles para conectar este sector con el complejo cultural La Vieja Usina. Y se van a restaurar los juegos, no solo el robot, sino la totalidad de los juegos y no solo de la plaza de este sector, sino que también de toda la ciudad, como la locomotora de Le Petit Pizan, como el Niandú en la zona de la Toma Vieja. ¿Cómo se va a restaurar? Bueno, mediante una licitación que va a permitir recuperarlos integralmente. Nosotros tenemos una sólida convicción de protección y preservación de aquellos elementos que son hitos referenciales de la memoria colectiva y prueba de ello que el semáforo fluvial que hoy está en la dársena del puerto que durante 30, 40 años ha permanecido oculto a la visión de los paranaenses y que hasta mediados del siglo pasado fue una referencia urbana importante. Hoy lo hemos rescatado, próximamente se va a inaugurar su puesta en valor que incluye un nuevo sistema lumínico, no solo para el semáforo fluvial, sino para toda la estructura metálica, que va a ser un descubrimiento para muchos paranaenses. ¡Gracias!